Robos todos los días, gente que entra a punta de pistola en un gimnasio a dos cuadras de la jefatura. No nos quejamos del jefe de la unidad ni de su equipo, que están trabajando con dos escarbadientes y una bicicleta. Cuatro móviles para la ciudad de San Lorenzo, desarme el destacamento de Barrio Norte, donde después tuvimos dos muertos. El destacamento de Buchar, que no funciona, porque no tienen equipamiento, ni personal, ni móviles. No hay más operativos de saturación desde hace cuatro años. ¿Dónde está la brigada aérea, los operativos con helicópteros? ¿Por qué no tenemos más los rondines de personal policial caminando en binomio por la avenida San Martín, cuidando a nuestro jubilado de la salida bancaria? Hace cuatro años no lo vemos, lo hemos reclamado por escrito, con los vecinales. Acá hay gente de las vecinales, instituciones, profesionales. Lamentablemente también hay víctimas. En San Lorenzo no existía la palabra homicidio. Las tasas de homicidio eran bajísimas. Y si tuvimos hechos desafortunados, terribles, eran hechos muy dolorosos, muy puntuales, que toda la comunidad sentía. Hoy la verdad que parece que nos vamos a naturalizar con una persona baleada por cada mes. Hemos tenido problemas en el mes de diciembre, en enero, en febrero, ahora esta barbaridad. Sicarios en la ciudad de San Lorenzo. Gente que circula en auto y para en un semáforo y le pega un tiro en la cabeza a una persona, sin ningún tipo de justificación ni explicación. Porque no hay ningún vínculo. A su patrullaje policial y a hacer una saturación en la ciudad. Porque lo que está pasando es literalmente una liberación de la ciudad. No lo digo en términos peyorativos. Lo digo con el mayor de los respetos. Pero soy el representante del pueblo de San Lorenzo. Está clarísimo, intendente. Aparte, no, no, clarísimo no que quede esto. Yo soy intendente. Yo barro calles, hago desagües, cloacas, iluminación, apoyo a los emprendedores. Entonces, ustedes manejan la seguridad pública. Ustedes son los responsables de la policía, de que la policía esté equipada y que no nos caguen a tiro, ni nos roben los comercios, ni la gente caminando y que mi vieja de 87 años tenga terror y a mi propio hijo le hayan puesto un cuchillo frente a mi casa a una cuadra de la jefatura. O que este hombre casi pierde su hija. Estamos todos rezando para que este tema salga adelante como creemos que va a salir. Necesitamos 100 efectivos policiales y 15 móviles el día lunes a primera hora. Los quiero ver formados frente a la jefatura. Y bueno, yo confío en lo que me dijo el ministro, lo que me dijo el funcionario anoche, pero lo queremos firmado. Lo queremos firmado. Es muy sencillo, lo que estoy diciendo está escrito acá. ¿Estamos? Permítame lo firmar el subsecretario. San José, en barrio Villa Feliza. La propuesta Marcos es... Estos son los búnkeres que llevo denunciado en la comisaría primera. ¿Y la justicia? Por supuesto, la justicia federal. Estamos trabajando para que esté la justicia federal en San Lorenzo, pero la policía tiene un rol prevencional. Está bien, pero... Porque hubo tiroteo en todos lados. Pero también hubo estas denuncias, se han presentado en la justicia federal. La justicia federal, directamente... Esa es la pregunta, es esa, intendente. Lo mismo que presento en la comisaría primera. Se lo mando a la policía federal argentina por WhatsApp y por presentación escrita. Y los últimos búnkeres que se han tumbado en la ciudad de San Lorenzo, hace 10 días, 5 búnkeres en barrio Mitre y otro en calle Dorrego, es por denuncia personal mía.